hola mi gente linda mi gente hermosa siguen cada día más sumándose hipótesis sobre la situación de lo que ocurrió con el conocido personaje que se encuentra hoy haciéndole compañía al comandante allá en la sexta me refiero a jesús santrich si señoras y señores siguen saliendo versiones todavía por confirmar y corroborar el hecho de que primero diario caracol televisión asegura ellos dicen que la baja de santrich la produjo un grupo de venezolanos ex miembro de la guardia nacional así es ellos dicen que el guerrillero ceusis paus y hernández solarte alias jesús santrich habría partido en un enfrentamiento entre supuestos grupos irregulares que se desarrolló en el territorio venezolano el ministro de la defensa de colombia diego molano tendría detalles sobre el deceso de santrich todavía no puede revelar dicha información a la unión pública de acuerdo con la fuente que de darcy queen caracol radio indicó que supuestamente fueron ex miembro de la guardia nacional bolivariana cansado de la violencia producida por la presencia en el estado zulia del disidente guerrillero que ellos comenzaron a organizarse para realizar un operativo directo en contra de santrich en medio de un comunicado señaló que en esa maniobra presuntamente no intervino ninguna organización colombiana no obstante el cadáver guerrillero ya fue identificado por las autoridades tanto venezolanas como colombianas ok entonces pero la versión que tiene caracol es que fueron los guardias nacionales venezolanos que se dedicaron a hacer eso ahora bien rcn habla lo siguiente rcn adelante dice el guerrillero saucis pausier nandesolarte alias susan tris falleció en medio de un enfrentamiento entre supuestos irregulares en territorio venezolano específicamente en la serranía de machique estado zulia interceptaciones de comunicación dicen que los la operación había conllevado al deceso de santrich que fue ordenado directamente por las disidencias de la farc alias arturo y alias ferley las cabecillas del frente décimo de la disidencia de la farc son quienes ordenaron acabar de una vez por todas con el guerrillero el pasado 17 de mayo de acuerdo a esas comunicaciones ambos jefes guerrillero consiguieron las coordenadas del sitio así de cómo se trasladaba santrich y sus hombres gracias a esa información que fue entregada por personas en el zulia desde la selva de la frontera araucana la interceptación la señalaron que le hizo le hizo un grupo de 30 miembros del frente 33 de la disidencia de la farc quienes fueron elegidos y financiados directamente por alias arturo para entrar en horas de la noche el pasado 17 de mayo en una zona cercana donde se encontraba el campamento de la segunda marquetalia situada en una zona rural de la victoria en venezuela las comunicaciones indican que la maniobra se hizo durante la madrugada del martes 18 cuando presuntamente atacaron el lugar con sus herramientas y diferentes elementos que hacen pum 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 publicando la el deceso de santrich provocando perdón el deceso de santrich y de cuatro hombres de su anillo de seguridad tras el hecho luciano marín arango alias iván márquez se encontraba cerca al orza en venezuela y fue alertado de un posible ataque en su contra presuntamente se hizo una operación especial para sacar a márquez del lugar y trasladarlo hacia el estado amazonas donde se encontraría su principal aliado en el territorio venezolano ok cómo le parece según la información de rcn el ataque a santrich no lo hicieron ninguno guardias si no lo hizo una parte de la disidencia de la far y fue financiada por alias alias arturo y por farley que fueron los encargados de darle matar y lideró a santrich el caso es que ya el deceso está confirmado y corroborado algunas personas dicen que no que mentira que no señoras y señores está confirmado bien los otros detalles lo van a saber en los próximos días cuando el directamente el ministro de colombia de la información correcta mientras tanto nos tienen con puras versiones diferentes hay cinco versiones ya ok lo que sí es real es que si lo pasaron para otro lado es decir acompañar al comandante al zambo de sabaneta bueno y ya está hoy con garcía carneiro también garcía carneiro se fue a hacerle compañía dijo no no es bueno dejarlo solo y se fue ok hasta aquí la información como siempre un abrazo rompe costillas se les quiere mucho bendiciones para todas y todos y y y y